Saludos mi gente que tal gracias por su apoyo incondicional este es tu gobierno el de tu amigo canal da recuerde exclusivamente por el canal 23 hice un contrato exclusivo por el canal 26 dios mío dijo 23 26 26 26 de mao cable visión para el mundo no estamos viendo en cualquier parte del mundo canal da hd.com canal da hd.com facebook el gobierno de la línea youtube canal da hd canal da hd así que esas son las redes que van a transmitir este conversatorio encuentro con una persona muy pero muy querida en nuestro pueblo en nuestra provincia en el cibao completo pero sobre todo querido aquí en la provincia valverde estoy hablando de un hombre que se ha entregado en cuerpo y alma a su pueblo aquí está el primo tabaré así es que bienvenido primo como se siente gracias primo a ti por darme la oportunidad de llegar a este canal que independientemente de que tiene su competencia no menos cierto que tenga el número uno en cuanto a hay definición como dicen el inglés es muy bueno pero la definición del canal se ve excelente excelente yo te felicito y uno se merecía tener un canal que que llegara de esta manera donde las personas puedan disfrutar de una visión clara y precisa de lo que se está haciendo en televisión en mao y en el país y en el mundo también no hay además un sonido bien claro y yo estoy seguro que ya después que vean esta imagen los demás también vamos a mejorar eso ha sido así en internet en la radio el primero que trajo en internet a la radio humildemente fui yo y después vinieron los otros y así la competencia es enorme la competencia es buena porque pone a los otros a competir a ser mejor o sea si no hubiera un solo canal bueno hay que ver ese pero como hay tantos canales y lo que tú buscaste es tu tu pasión que es la televisión la comunicación no es menos cierto que que tú gasta de lo tuyo de lo tuyo para tener una buena comunicación y una buena redistribución de los de los asuntos y de las problemáticas de la provincia valverde y del país y del mundo también porque aquí abarcamos el mundo entero no ya siente esta vara increíble como el mundo está a un clic de distancia un clic increíble pasa algo en estados unidos a mí me mandan más noticias de estados unidos prácticamente que de más de todo lo que pasa allá es porque la gente de allá me sigue igual prácticamente que lo de aquí los dominicanos loco por escuchar las informaciones de del pueblo de los personajes cuáles serán sus funcionarios eso le preocupa mucho porque no sé ha habido como un descuido últimamente se está notando un descuido ojalá que se enderecen las cosas porque yo yo veo yo estaba en el podri deportivo primo viendo hoy no no estoy hablando de muchos días ahí hay una pluma botando agua en el polide deportivo en el padre vea que su su hermano querido el doctor huáscar es el el masajista de 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 y el y el que de masajista no el 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 ostopedista el ostopedista de los de los atletas de los atletas de 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 ahí hay que ver el 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 polide deportivo de bolsejo eso la vergüenza eso es una pluma botando agua que yo como voy de diario a caminar ahí tiene más de dos años no es 24 horas al día botando agua y nadie sabe lo que cuesta el agua traerlo en una llave yo podría decir que si no hubiera sido por esas presas que se realizaron en gobiernos anteriores no es menos cierto que hoy no estuviéramos bañándonos con agua de la pluma sino con con galones como yo me vi entre el 70 78 que estudiaba en la capital que era coger los galones y bañarse con un galón de agua y la cosa la gente no valora el agua hasta que no la pierde y se vio la presa ahora mismo en unas condiciones críticas ha llovido en la loma pero no es menos cierto que si la deforestación sigue también se ha secado enorme cantidad de ríos ese es uno de los problemas graves que tenemos que necesitamos un personaje a lo estilo balaguer balaguer en en la cuestión de medio ambiente una persona dura a uno le da mucha pena porque en la política se nutre de realidades y las la política es un gran sacrificio y muchas veces hay sacrificado pero no es menos cierto cuando el presidente balaguer tomó el poder en el 66 quienes llevaron al presidente balaguer fueron los sectores poderosos pero no es menos cierto que seguido su primera disposición fue cerrar todos los acerraderos y por eso nosotros hoy tenemos agua y aún no le da mucha pena como uno ve la deforestación de una manera indiscriminada de nuestras cuencas hidrográfica y cuando usted no mantiene que ir a la capital y ver que todos esos puentes que era por donde corría agua antes están todas secos entonces usted ve el camu de la vega usted ve el yuna de bonao que lo que parece un rito una un riachuelo entonces yo sí veo que que se dice habla mucho de la inversión en acueducto oiga pero si no se puede invertir en acueducto si no hay río ahí vemos una una protesta en la jabón donde decían que el río masacre están sacando todo el agua toda toda la arena los haitianos específicamente se base se va a secar el río masacre y de jabón no tendrá agua entonces para qué un acueducto veo como en villalta gracia se está soterrando toda la muchísimos tubos en villalta gracia pero de qué río va a sacar el agua porque ya ahí no es río en villalta gracia entonces yo digo señores tomemos conciencia en la política no es y los cargos públicos no son para disfrutar los cargos públicos son para usted entregarse a la ciudadanía y entregarse siendo ejemplo ya vemos como como uno mismo dice como pasan las cantidades que bueno monción se revoltió y ya de ahí no saca no saca un camión de pino ojalá ojalá y sea así tienen que poner una gente bien fuerte bien 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 fuerte mira aquí tengo yo eso fue este video que yo lo tengo que tú lo tienes de ayer vea vea ese frío en la gorra de jabón seco el río sequecito seco 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 completamente seco en la gorra de jabón seco el río bueno entonces usted si nos vamos a santiago rodríguez el río yaguajay hablando de santiago rodríguez estamos ahora en el canal 12 allá en santiago rodríguez monción saludito para mi gente de santiago rodríguez el yaguajay seco el guayubín prácticamente seco pero lo que usted vio con sus ojos y yo que tengo el privilegio el yaque del norte eso era un brazo de mar yo iba a pescar ahí al yaque cuando estaba en octavo o primero y quien se tiraba quien se tiraba a ese río yaque el río yaque yo prácticamente ya pasaban años y todo el tiempo estaba sucio nunca estaba limpio ya no ya ahora se lo cruza usted a pie a pie cruza uno el yaque y el yaque tiene agua por los desagües de santiago lo de la presa de tavera y el contraembarse del río mao sobre el río mao aquí en el cercado que por el río mao tiene agua porque ya mina está seco entonces uno ve un descuido permanente yo pienso yo pienso que que aún no cuando un presidente distingue un funcionario es para que el presidente se siente agradecido de él y él agradecido de la distinción que le dio el presidente pero con qué cachaza un ejemplo un ministro de medio ambiente cual que sea lo que han pasado en los últimos años ve aquí aquí nos queda una loma primo me da pena increíble pase por cualquier sitio y vea para las lomas para que te vea como se la está llevando eso con Mamey y cogiendo para allá para la Isabela por los lados de la encenada pero por ahí mismo aquí cuando uno va para santiago ahí para navarrete y eso ahí en en todas esas lomas por eso eso acabaron con todo ahí o sea que necesitamos una persona fuerte 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 en medio ambiente y se está haciendo la fuerza viva del pueblo a ver si ponen resistencia a ver si se pone una gente neutral seguro que le duele al pueblo porque yo lo que estoy diciendo ya nosotros terminamos bebiendo un poquito de agua porque ya los pozos tubulares que es el agua de los nietos de nosotros que es el agua del futuro los pozos tubulares ahora que ya lo están poniendo entonces nosotros estamos robándonos el agua a las nuevas generaciones cuando nosotros deberíamos ser lo que tenemos que cuidar el bosque para que tengamos agua para que ya cuando ya definitivamente no aparezca agua en los ríos tomar el agua de subterránea para poder sobrevivir pero no vemos no vemos con simpatía realmente como yo digo el presidente tiene que ponerse como dicen apretarse la correa y empezar a sustituir funcionarios que no están no están funcionando y que al fin y al cabo el pueblo le va a cobrar esa situación porque no es verdad que la seguridad ha mejorado aquí y la salud primero eso de ver yo nunca había visto eso que se mueran 34 niños 36 niños se murieron en la maternidad de los minas pero eso es una política que va diseñada por el servicio nacional de salud para tratar de vender una idea de que la mortalidad infantil ha bajado en el país y no es cierto porque el gran problema básico es que lo que quieren es bajarle la edad gestacional que cuando el niño muere que muere de 36 nace a los 36 37 38 semanas que ya es un niño a término no es menos cierto que cuando ese niño muere que realmente lo bajen a 24 25 26 semanas para que se vea que fue un prematuro y que entonces en las estadísticas del país se vea que fue por prematuridad que murió y no por la no la incompetencia de los médicos que no es menos cierto que como yo decía en estos días en la maternidad dejan la sangre la dejan ahí trabajando sino por la incompetencia de las autoridades que nada más hablan de que la salud está cambiando y la salud no está cambiando porque yo sí puedo hablar de salud pero eso es un desastre para que el presidente de la república hoy la respuesta sea la destitución inmediata del ministro de salud y del y del director nacional del servicio nacional de salud porque los dos han demostrado incompetencia y lo que han querido es tapar el sol con un dedo nosotros me da mucha pena porque son los más humildes los que van a los hospitales pero la mortalidad está sumamente alta nosotros eh al asumir en el 2000 2020 el presidente en esta provincia había tres hospitales funcionando ahora nada más hay un solo hospital funcionando entonces una incompetencia ¿cómo está funcionando el hospital Luis L. Bogar según sus informaciones? usted vio usted vio un ejemplo eh la la situación que se presentó en en el hospital eh de aquí de la maternidad por la muerte del materno infantil donde quisieron eh o sea como dicen justificar eso con que los médicos no estaban haciendo su trabajo y los médicos en la maternidad eh José Francisco Peña Gómez que yo pienso que que en honor al al doctor José Francisco Peña Gómez que no era médico ya el gobierno debe iniciar desde ya una maternidad de verdad no eso que lo que siempre se le ha llamado un chiquero donde la suerte que la mayoría que paren ahí son desde el punto de vista son haitianas pero no es menos cierto que son humanos también y que necesitan que que si ya le vamos a dar la atención que se la demos bien eh pero las dominicanas que van ahí específicamente eh la mayoría de pacientes se infectan eh hay una debilidad enorme en cuanto a la a la higiene en cuanto a a la a la eh bueno al lado de donde se hacen los partos hay un baño que no baja y eso eso han tratado de resolver ese tipo de problemas pero no lo resuelven porque ya ahora mismo todo el mundo está metido en el carril de la política y no podemos de de o sea como uno dice descuidar la salud en el hospital lujelibogal el hospital lujelibogal fue inaugurado en el 1967 para una población de dos o tres gente ahora se rehabilitó ya mucho menos cama en el hospital lujelibogal permanentemente y la gente lo sabe la gente de los barrios lo sabe que no hay cama nunca y cuando van a internar un paciente no hay cama y y no es verdad que pero eso lo niegan eso lo niegan bueno lo niegan y por qué por qué esa esa falta diría yo de respeto para para el pueblo decir que que va una que nunca allá todo el todo el que va se atiende sabiendo uno que es mentira que usted lo oye exactamente porque a mí cada vez me llaman yo fui al hospital y no pude entrar porque no había cama no había cama nunca hay cama y usted tiene esa información seguro informaciones fidedignas de médicos que trabajan adentro que saben las debilidades que tiene el hospital y que aunque el hospital fue inaugurado no es menos cierto que yo fui de lo que estuve en el hospital cuando se estaba reconstruyendo y y yo soy de las personas que hablo claro yo nada más vi una sola vez a Pagán que estaba en Oisoe y desde que vi esa persona no me dio la garantía de que lo que estaban haciendo estaba bien y yo le decía hay que hacer las cosas bien este hospital no se está remodelando bien y lo que me dice no no porque ese presupuesto efectivamente mírelo ahí Ander Pagán cantó como una gallina todos los robos que se hicieron en el pasado pero lo que lo que lo que lo que decían las autoridades que están ahora en el poder que iban a cambiar que iban a resolver eso entonces no me diga que tú vas a cambiar una cosa cuando tú no lo vas a hacer porque yo vuelvo y reitero el hospital sigue en deterioro pero ningún médico protesta y por qué es eso no protesta porque yo me preocupa algo también a ti te gusta la política y eso es una cosa pero que yo veo a estos muchachitos médicos detrás del director metidos en la política y qué es lo que está pasando los médicos antes no se veía eso de que tantos médicos metidos en la política no porque realmente defendiendo sus cargos o sea da pena que muchos médicos necesiten esos cargos para vivir yo siempre o sea fui contestatario a lo que fuera yo el el director de la OISO en ese tiempo una autoridad de importancia del gobierno anterior llegó a venir cuatro veces aquí yo no me lo recibí la primera vez desde que me di cuenta que que lo que estaba en su chabacanería en un helicópter una cuestión no lo había recibido jamás y me decían que viene pagán bueno pues yo me iba del hospital porque yo y fui tan dichoso que no me tocó a mí cuando se inauguró este hospital no me tocó a mí dar el discurso de la inauguración porque el presidente Medina en ese momento iba a saber que lo que se hizo ahí fue una estafa pero no es menos cierto que lo que vinieron vinieron con el ánimo de decir que las cosas iban a cambiar la salud está cambiando entonces no ha cambiado nada la salud eso es mentira ¿por qué? porque ahora una de las cosas si positivas es que no se hace huelga ahora mismo ¿por qué los médicos ahora? porque antes se hacía una huelga quincenal y parando el hospital se cerraba el hospital por tres días por cuatro por una semana ¿por qué ahora? por quince días bueno los médicos como que ya bueno los médicos los médicos gremialistas lo nombraron todo en el estado están todos más o menos con sus buenos cheques y ya ese gremio eso es lo que pasa ese gremio es gubernamental porque están todos ligados a las mieles del poder por eso en las próximas elecciones yo llamo a los colegas a que nos empoderemos que hagamos una plancha antipolítica o sea que sea una plancha para el colegio médico dominicano una ley que me costó mucho a mí poderla pasar por el congreso para que hoy la colegiación médica sea un hecho una realidad y yo tuve que pasar muchos muchos contratiempos allá en el congreso pero a lo último la logramos aprobar pero ahora vemos que la colegiación médica específicamente y le doy un voto de confianza al presidente Senen Cava que es una persona respetuosa pero también una persona frontal que ha estado desafiando a las autoridades a que desde por sí ya digan basta ya de más abuso y de menos salud la salud hay que dedicarle no menos de un 5% porque eso fue lo que se aprobó lo que lo que luchaba el colegio médico dominicano en contra del gobierno pasado era que le dieran un 5% a la salud le dieron un 4% a a la educación entonces se pedía un 5% para la salud y no se le está dando bueno yo te podría decir que en salud pública no se llega ni a un 2% y entonces uno dice que importante es importante la educación porque con educación se vistan muchas enfermedades y no es menos cierto que a pesar de que se le dio un 4% a la educación ya tuve la cantidad de escándalos de corrupción que hay en ese ministerio entonces yo pienso yo pienso y siempre he sido claro en eso que nosotros como políticos porque no te niego que me gusta la política y mucha gente me dice pero que usted busque en política usted lo tiene todo yo no lo tengo todo yo necesito tener paz que aquí haya paz que aquí haya sosiego que aquí haya confianza en la democracia porque los países cuando no hay una democracia clara entonces lo que nos lleva a nosotros es una dictadura que eso es lo que no queremos llegar otra vez duramos 30 años con Trujillo según se dice Balaguer fue 12 años de tiranía pero en esos 12 años yo podría decirle al pueblo aquí que no conocieron eso mis padres estuvieron ligados al al poder en 8 años de esos 12 y yo nunca vi que que mi papá que mi mamá que fue gobernador a 4 años que mi papá que fue senador en mi casa se cometieron un abuso en contra de nadie no es menos cierto que lo que hacíamos y yo pequeño era tratar de contribuir a una mejor sociedad porque eso es lo que es la política tú saber que tú vas a la política a tener un gran sacrificio no exhibir grandes riquezas y eso es lo que está pasando aquí todo el mundo quiere llegar al poder pero para exhibir lo que no puede exhibir con el sudor de su frente y da mucha pena primo porque usted ha sido un gran trabajador y mire mire que que escenario tiene usted un escenario que con el sudor de su frente usted ha podido lograr esto pero ha sido mucho el sacrificio y usted lo sabe que sí 30 y pico de años de trabajo con un sacrificio enorme no pero ojalá ya yo todavía no he inaugurado esto porque usted sabe que uno como conoce lo que está haciendo hasta que no esté más o menos acorde con lo que uno quiere uno trata de ver vamos a ver si lo inauguramos que sea con Tabaré y un par de amigos no seguro pero esto esto tiene una 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 estructura que bueno yo que he ido a canales de la capital no es menos cierto que esto tiene mucha organización o sea mucho o sea lo veo acorde porque muchas veces cuando uno va a esos canales grandes de la capital uno dice televisión que se ve muy bonito y uno lo que encuentra un regalo de carteles y cosas y uno dice y qué es esto bueno pero eso esa es la televisión pero cuando uno ve un ejemplo que este canal está ya aquí en Mao y que uno aquí donde quiera que esto tiene acceso ahora no están viendo mucho más personas que antes cuando yo empecé a hacer política yo empecé a hacer política haciendo reuniones y reuniones y reuniones y eso desgastaba a uno y lo que tú hablaba no se podría replicar este es un programa que podría verse dentro de un mes dentro de un mes dentro de 20 y 30 años eso lo van a ver los hijos de José Tabaré esto con Dios delante eso se queda ahí de por vida de por vida y y el crí funcionando ahí ya tú sabes cómo es técnicamente bien Tabaré para terminar un poquito con la salud entonces qué usted le sugiere porque eso me causó a mí sorpresa dolor tristeza ver a tantos médicos como reunidos detrás del director de aquí de salud pública como que yo dije pero y por qué porque yo como un ejemplo profesional usted siendo profesional ahora si es un si es un cualquier tipo de pero un médico así como como se fue fuera como una reunión de de militantes de un partido o sea yo eso me me como sinceramente le digo me dolió no le duele me dolió y cómo puede ser posible de que una gente me venga a mandar no espérese no yo no voy para allá yo yo siempre he tenido una una dirección yo voy a donde yo creo si yo creo que está mal y cómo puede ser que usted esté apoyando algo que esté mal entonces todo detrás y hablando un jefe si eso como que manda una mala señal grande y grande no es eso grande es desvinculando médicos enfermos amenazando médicos de cancelar cuando yo era director del hospital tuve en mis manos alrededor de cuatro cancelaciones que se iban a dar y traté y medí para que no se dieran y ahora tuve como aquí de la regional de salud se firma la desvinculación de un médico de Bajabón enfermo que le entregó la vida al estado dominicano porque no cumplía pero no cumplía porque estaba enfermo con su certificado médico y cosas y digo yo señores no volvamos a desatar los demonios porque independientemente la lucha va a ser se va a revertir porque es lo que yo te digo lo que tu me vendia antes lo que tu me ofreciste de que la salud iba a cambiar no me lo estoy diciendo ahora de otra manera entonces a mi me da mucha pena muchos médicos la verdad que han proliferado muchos muchos médicos se ve se ve politizada la salud buscando buscando empleo buscando empleo increíble increíble entonces se ha vuelto que haber tanta cantidad de médicos esos médicos los que se politizan tratando de buscar que los nombren desde que los nombran ya más o menos se independizan pero mientras tanto hay cantidad de médicos ahora mismo ahora mismo médicos fuera del país que no tienen trabajo hay muchísimos que yo los conozco con con nombre y apellido yo te podría decir que yo tengo un hermano mío que tuvo que emigrar a los Estados Unidos porque no hubo forma de cómo conseguir un trabajo y se nombraron cantidad de gente y yo admito que trabajé fuertemente para que Abinader fuera el presidente y a mí esa simpleza de un nombramiento de un hermano mío se me negó y está en los Estados Unidos él vendrá no hay problema lo importante que tiene su título hizo su pasantía ya tiene su execuatu lo que quiere decir que en cualquier momento tendrá que regresar y uno lo pide y uno le dice colócalo sácalo concurso ahora salieron concursos pero son concursos que uno sabe que son amañados amañados eso da pena son concursos para justificar debemos hay instituciones que los países modernos como Estados Unidos Europa que la medicina no se debe de tocar no se debe de politizar un ejemplo lo que es es de norte aquí en República Dominicana allá en Estados Unidos esa gente no se toca porque son servicios muy 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 especializados y usted no puede estar inventando sacando gente con un ejemplo lo que usted formó en INAPA sacarlo todo 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 sacarlo hasta la memoria histórica se pierde cuando 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 sacan de una institución todos los empleados se pierde hasta la memoria de la institución entonces que es lo que es la memoria quien te va a decir a ti la memoria ahora mismo como tú decías lo que era el ya que antes si exactamente y ya lo que ahora nacen ahora y pasan por ahí que es este que es rito es este eso era un brazo de mar eso exactamente entonces cuando cuando se pierde la memoria histórica de un pueblo ahí se pierde todo entonces uno dice un empleado le cuesta al Estado formarlo una enorme cantidad de dinero porque para llevar un funcionario o un empleado a ser eficiente eso lleva tiempo mucho tiempo de muchas horas de trabajo muchas horas de servicio como el manejo como yo le digo a la gente decía que lo más rápido que corre un dominicano detrás de un nombramiento porque quiere ser un empleado público y yo digo no le caiga atrás un empleo público caele atrás que te digan que tú eres un servidor público y por eso tú ves que hay gente que la han cancelado de su cargo y no es menos cierto que la gente lo añora dice contra cuando fulano no trabajaba ahí que bien como funcionaba eso hay que y a uno hasta pena le da si, si, si bueno con Tabaré uno puede hablar de todos los temas porque ya usted sabe que un hombre que lo que tiene respuesta para todo entonces vamos cambiando drásticamente pero me preocupa eso vamos a hacer un programa especial como ya uno tiene la facilidad de 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 ya de hacerle una llamadita primo venga hoy no seguro exacto entonces las cosas ya no son con horario si uno quiere pasarse se pasa se pasa entonces las cosas son papás seguro exactamente eh vi serias encuestas ahí en los medios sondeos donde se ve a Tabaré muy bien posicionado para ser el próximo alcalde de Mao eh como se siente Tabaré como eh cuando sale a las calles cuando visita un amigo eh Tabaré el servidor público como está sintiendo el calor del pueblo eh para eh sus aspiraciones ya como alcalde de del municipio de Mao bueno yo te podría decir o sea para mí es eh esa es la gran satisfacción del servicio porque donde quiera que que a mí no la gente me dice Tabaré cuenta conmigo no es el voto populista no es el voto eh que todos los votos son iguales o sea cuando te vota un ejemplo eh Juan y Juan lo que es un obrero ese es un voto pero la verdad es que que el servicio que yo he mantenido ininterrumpidamente porque ahora salen muchos servidores mucha gente con el clientelismo que que agárrate de eso que toma eso yo si le digo al pueblo que que sepa defender este voto creo que ya va a ser la última oportunidad que tendrá la democracia en este pueblo si nos llevamos de que por 200 pesos 300 pesos por una ayudita en un momento dado no ininterrumpidamente como yo hacía cuando yo estaba en el hospital yo me lo decía pero contra cuando yo llego al hospital el reguero de gente atrás de mí y por el servicio que uno le daba porque yo yo siempre he dicho si tú da un buen servicio eh la gente te busca tú sabes las veces que tuve yo que quedarme en el hospital solo operando gente que estaban programados para operarse y venía una huelga y yo decía bueno lo voy a operar recuerdo un señor de de la compuerta que que tenía una situación de salud sumamente delicada por ética uno no puede decir su nombre y yo y me dice ay doctor yo tengo 7 meses y me me suspenden la cirugía me suspenden la cirugía yo dije no óigame yo lo voy a operar todito hoy y llamé a la clínica y dije yo no voy a salir de aquí yo lo voy a operar todo eran 9 pacientes y lo operé todito dentro de ese esos pacientes que operé había ese que tenía una condición sumamente difícil porque resultó que era un C.A. de mama el C.A. de mama cáncer de de mama de la como en el hombre más agresivo y él tenía un C.A. incipiente y yo logré estiparle la mama luego le hicimos una revisión el doctor David Rodríguez y yo de la axila a ver si quedaban ganglio y la verdad que el hombre se curó definitivamente y eso era iba a ser un muerto víctima de esa suelga permanente que las cuales yo nunca estuve de acuerdo pero eso era lo que decidía el colegio médico en ese tiempo es como ahora ahora una inactividad ramplante del colegio médico en esta provincia específicamente que uno no ve cómo se hacen las 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 exigencias a las autoridades sino que estamos cambiando que estamos haciendo una 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 correcto una también pero el hospital el hospital que es la matriz no está entonces ese hombre yo por cierto lo operé y es una persona que yo llego allá y se vuelve loco conmigo e incluso lo que tiene mucha caña llévese caña que usted quiere entonces eso es lo que uno sembró entonces yo no he sembrado por mucho tiempo he sembrado no para cosechar quizá es cuando el pueblo quiera yo pienso que el pueblo tiene que hacer conciencia tenemos que olvidarnos el partidarismo político no pues yo voto yo voto por el que mi partido lleve aunque no sirva no no si no sirve óyeme no vote vamos a hacer una buena elección en estas estas próximas elecciones municipales que están a ley de 10 meses a ley de 10 meses oiga la gente la gente no se está dando cuenta Tabaré de que solamente faltan 10 meses y en 10 meses como esta rapidez que lleva la vida yo dije señores hoy es jueves hoy es jueves y dije yo increíble o sea todo el mundo rápido y que ahora para aquí ahora para allá faltan 10 meses y en 10 meses poca cosa se hace entonces Tabaré hay una oportunidad de la oposición quedarse con el ayuntamiento estaba compartiendo el sábado aquí en un programa y yo dije algo el PRM no lleva al hombre más fuerte que tiene el PRM el hombre más fuerte que tiene el PRM dígalo quien lo diga aquí se llama Odaliz Rodríguez el más fuerte en todo si es para senadores más fuerte si es para alcaldía más fuerte si es para diputado más fuerte es el hombre que ahora no va para la alcaldía entonces dentro del PRM hoy estaba aquí Luis Durán un muchacho joven y Joendim Jiménez excelente todos son excelentes pero tiene oportunidad pero hay una gran oportunidad pero si se unen la oposición contra el PRM yo creo que si Tabaré candidato de la oposición tiene todas las posibilidades que usted opina de eso de una posible unión de la oposición contra el PRM totalmente debilitado porque no va su diríamos su buque insignia su buque insignia su buque insignia ¿cómo te ve eso? yo siempre ¿usted apuesta a eso? he tenido siempre un respeto por el doctor Odaliz Rodríguez la realidad su buque insignia o sea la gente tanto de centro como de los barrios lo creen en él lo han elegido tres veces no es menos cierto que usted no puede subestimar una persona así que desde el punto de vista de aceptación electoral mantiene sus números los candidatos los otros candidatos son personas jóvenes con mucha valía que tienen oportunidades de llegar pero no es menos cierto que ellos se han sobreestimado todos y todos dicen que ellos ganan o sea en el sentido yo he oído decir a candidatos de esos del PRM que dicen nosotros hasta con Marrañao ganamos hasta con Marrañao ganamos y que pena me da porque Marrañao murió y Marrañao fue un gran servidor público trabajó todo el tiempo en el hospital ahí echó su vida entera Aguilucha que por cierto que ahora que lo llevaba a votar también murió mira como que va la cosa y ya ellos dicen que hasta con Marrañao ganan entonces ya lo que quieren decir que ellos eso no lo ceden bueno pero que bueno que no lo ceda porque si usted tiene su sindicatura no la ceda ahora yo si le digo a todos los que estamos fuera del PRM porque yo coincidí para las elecciones presidenciales con el con el PRM porque lo considero una necesidad ante la pandemia ante la situación económica del país y fui de lo que públicamente lo digo luché y aporté contado más de 5 mil votos al PRM en esta situación donde ellos mismos dicen ganan con Marrañao que tendrán que resucitarlo ya Ñenga murió también que algunos dicen que hasta con Ñenga ganan entonces no es verdad que esto es una plaza así esto es una plaza de gente pensante Odalí siempre se ha batido con con el candidato en lo cual él le ha llevado la milla y le ha ganado pero si la oposición se recompone y ya dice que ellos son infalibles que son inderrotables en este pueblo bueno que se haga una gran alianza municipal si se hizo una gran alianza municipal no es verdad no es verdad que nadie se va a salir con la con la suya que no sea esa gran alianza municipal que no tengo que ser yo no tengo que ser yo porque yo si soy una persona que cedo yo en las elecciones del 2010 cedí yo era iba a ser candidato a a a a diputado y el partido decidió que no fuera yo y se le cedió a una compatriota y la compatriota perdió en el 2010 en el 2016 se reservó la candidatura a senador para el partido reformista a los últimos dijeron que no que no era para el partido reformista que hice yo me replegué y no y no participé no participé me quedé fuera de la boleta en el 16 en el 20 vamos a las elecciones yo coincido con que hay que hay que hacer un cambio que el cambio era loable y me monto en una ola pero en una ola donde yo trabajé y reto a quien sea que a mí se me dio dinero para que yo trabaje por Luis Abinader sino que yo de mi propio propio peculio diario sacaba de mi dinero para salir a la calle a vender a Luis Abinader y para el senador actual Edwin Olasco también y no es menos cierto que fui candidato a diputado y saqué cinco mil y pico de votos que están contados que están en el libro de la junta que yo lo tengo para los que siempre tienen dudas aparte de eso hay gente que también votó por Luis Abinader apoyándolo a usted seguro apoyándolo a usted porque ya vamos a saludar Tabaré que ya me mandaron ya hay personas que nos están viendo allá en Santiago Rodríguez saludo especial para la gente de Santiago Rodríguez la gente de Monción mi gente de Monción ya espérenme todos los días Cervantico el hombre fuerte del canal 12 estamos en el canal 12 en Monción Santiago Rodríguez zonas aledañas con el gobierno de su amigo Canalda todos los días voy a coger voy a empezar todo el mundo empieza yo siempre hago la diferencia todo el mundo empieza de 8 a 9 yo voy a empezar de 7 y media a 8 y media y si me paso un chingo llego hasta la 9 pero siempre con la 9 se ha de Cris porque Cris también si le da hambre a Cris es un problema sí así que pero un saludito muy especial y ya lo sabe la gente de Santiago Rodríguez gracias a Cervantico y a la gente de Santiago Rodríguez el canal 12 por permitirme llegar a a toda la gente de 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 esa de ese pueblo tan querido por mí donde yo nací que fue allá en Santiago Rodríguez yo nací allá vine de 4 años 5 años y algo pero nací allá nació allá y la familia usted sabe que se murió tío Rafael ahora recientemente que en paz descanse gente como como era la política cuando nuestro tío Rafael fue síndico de allá que fue 90-94 yo recuerdo que venía aquí donde el ingeniero José Valdés porque era un síndico de la oposición era un síndico del PLD y entonces él venía se acercaba a mí y bueno pero métanme la mano porque no había ayuda ni nada entonces parte de era talvia que daban antes del petróleo que le daban a Valdés Valdés le facilitaba a él mi tío porque la política yo siempre la he visto no como como una cuestión si tú no estás conmigo a ti hay que destruirte no, no, no la política se está viendo eso ahora eso da pena si usted no es del PRM quieren destruir y eso se puede decir lo que ustedes quieran pero ese tipo de persecución no se veía no se veía como tan tan feroz como se está viendo ahora no, no, ahora se está viendo se está viendo si usted no es del PRM usted tiene problemas fuertes y eso y eso no eso no puede ser así eso no puede ser así y eso no sería tanto así ellos mismos persiguiéndose da pena que que tanto como yo digo el ejército que llevó a Luis Abinadera al poder la mayoría está en su casa sentado sin ningún tipo de ayuda yo veo como y que me desmientan un ejemplo como a Euclido Bonilla se le quema la casa y yo paso en estos días por allá y todavía no han hecho nada está ahí el solar está vacío ahí un símbolo del PRM PRM PRD y yo digo pero ¿y cómo puede ser? yo vi también unas declaraciones de Gabriel Santana es sumamente dura criticando todos los funcionarios del gobierno entonces en parte él se queja de todo que lo han dejado solo allá en Amina que una de las de las promesas que hizo el presidente que fue hacerse puente sobre el río Amina pero la gente está ahí la gente está viendo ese puente está cayendo aquí porque no ha llovido dos o tres veces bien fuerte entonces automáticamente la declaración Cris tiene la declaración ahí Cris en WhatsApp de su amigo Gabriel Santana para ver si lo que dice Gabriel porque Cris está preparado con todo ahí no se entiende ese muchacho entonces ¿cómo te dice el primo? que no que o sea él en parte un ejemplo lo han dejado solo y él lo dice él es una persona que es empresario es una persona que entonces sea empresario le piden y lo que gana él lo que él gana ahí en ese distrito municipal él gasta más de lo de él estoy seguro seguro gasta más de lo de él que lo que si él valora si él valora lo que ha perdido lo que ha perdido lo que ha dado y lo que ha dejado de ganar pero óyeme no tiene precio eso vamos a escuchar a Gabriel Santana ya que nuestro primo Tabaré dice de las quejas que hay de los funcionarios de sus propios partidos de su propia gente vamos a escuchar a Gabriel adelante de que las autoridades provinciales de Bar Verde también no han jugado su papel y es algo que yo quiero que la gente de Amina entienda para la problemática de Amina para la problemática de Amina Amina no ha tenido senadores lamentablemente no lo hemos tenido ni hemos tenido diputados ni diputadas hoy en día desconocen totalmente ni siquiera en que estado está la carretera entra de Mauro Martínez en que estado está o en que etapa está el afaltado de la carretera de Amina y no han dejado solo a nosotros como ayuntamiento pero solamente le interesan ir al pueblo a buscar los votos y yo le voy a decir algo puede ser el senador de mi partido la gobernadora de mi partido también la gobernadora de los que ande buiteando porque siempre se compromete se compromete le hemos quedado más a gente como lo hicimos en Taitabón que nunca llegó a la madera mi compromiso con el pueblo yo le tengo un compromiso con gente en mi partido si yo pertenezco al partido pero por mi votó mi pueblo votó mi gente que de ahí para allá que lo asuman como entiendan ahora esa es mi forma de ser bajo duro yo creo yo creo que de lo único que no no voy de acuerdo con para que usted vea con él es que yo creo que una de las personas más asequibles y mejor valorada es la gobernadora una muchacha joven humilde pero Gabriel tendrá sus razones pero considero el trabajo valoro el trabajo de la de nuestra gobernadora creo que que una muchacha usted sabe que se la ponen difícil también a ella ella quisiera cumplir con todo el mundo yo me imagino pero no es fácil y entonces pero las quejas del senador como usted ve la gestión del senador bueno es lo que yo te digo al mismo se le han puesto difícil de que llegó ajá porque lo han lo han tildado todo el tiempo porque hay politista y entonces lo tiene bloqueado también lo tiene bloqueado pero yo yo felicito o sea esa es mi forma de ser como Gabriel así ser frontal o sea a mi amigo Gabriel eso eso no da muchos resultados porque ve como yo estoy peleando permanentemente y la gente considera que uno que uno es muy duro bueno pero uno tiene que uno tiene honestamente que que decir lo que uno siente para uno no morirse el corazón porque yo te puedo decir que Gabriel eh diez mil veces él se puede pensar que él hubiera estado en su su guineo su cosa viviendo tranquilo pero entonces cuando uno lo abandonan date cuenta ese puente fue un puente sazonado que eso iba a resolverse una de las primeras obras que se iban a hacer era el puente de 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 Amina y que es una obra importantísima entonces eh ahí uno ve como como él tiene que explotar pero no es eso es también la cantidad de personas que en el oportunismo político juramentándose que se juramentan y juramentaciones por aquí juramentaciones son gente buscando empleo son gente buscando empleo no tiene ninguna bandería política porque yo particularmente yo podría haber conseguido un empleo en este gobierno pero yo no lo necesito yo lo que necesito que ese pueblo que se tiró a la calle como un ejército a subir el presidente Abinadé se ha tomado en cuenta y que no ahora no vengan los oportunistas que no son de ningún partido a hacerse los graciosos no porque ahora que eso juramenta de una vez le buscan un pueblo seguro seguro usted se juramenta mañana en el PRM oye le dan lo que usted quiera seguido seguido entonces entonces la política es una cosa muy seria la política es una cuestión que hay que encararla que hay que ser frontal y es lo que yo te digo o sea yo estoy consciente que hoy Gabriel lo estarán sacrificando pero lo estarán sacrificando las autoridades pero no es menos cierto que que las bases de ese PRM que como yo conozco específicamente Amina gente de Amina que luchó y que que hoy está en su casa sentado mientras está viendo otro que no hicieron nada disfrutando de las mieles del poder entonces aún no le da mucha pena cuando ah que me voy a juramentar en el PRM sí pero me van a dar lo mío pero entonces óyeme yo duré tantos años chupando y salí dos años ahora vuelvo otra vez porque me van a juramentar eso eso óigame facilítele a su tropa que trabajó a la tropa que 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 peleó la tropa que se bajó en la en la surna la tropa que desafió el poder para llegar a donde están manténganlo ahora un ejemplo las comodidades del poder porque el poder no es para robar el poder no es para usted hacerse rico el poder para usted facilitar las cosas yo no considero que que yo mismo voy a ir detrás de una candidatura síndico para gastar 10 millones de pesos después y me lo roba allí a la sala capitular a comprarse regidores y cosas no 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 yo quiero que el pueblo valore el esfuerzo que yo pueda hacer para que mañana me exijan y me exijan con razón de que tengo que hacer un gran trabajo porque la verdad que el presupuesto de estos ayuntamientos es poco y y no es menos cierto como decíamos anteriormente que el buque insignia del PRM en la sindicatura el doctor Rodríguez tiene otra opción o sea ya tiene bueno tiene 12 años como síndico y ahora quiere ser senador y ahora y ahora quiere ser senador arriba y está trabajando para eso anda detrás de su candidatura y y yo le digo yo le digo un ejemplo que sospecen bien la situación que no es con Marrañado ni con Ñenga que se gana aquí vamos a guayar la yuca en en los barrios en donde quieran donde quiera que haya que llegar vamos a llegar porque nosotros necesitamos que quien nos represente en la en la alcaldía sea una persona no tengo que ser yo pero que sea una persona que tenga el estatus como uno dice la la el servicio que tenga la calidad de de hacer una buena alcaldía para nosotros no regresar hacia atrás sino seguir en el desarrollo que no es menos cierto que el doctor Odalí mantiene un municipio aceptable dentro de sus precariedades porque no es menos cierto que que con ese presupuesto no puede hacer más de lo que hace no y yo creo que deberían porque hay que decir la realidad por Odalí Odalís Rodríguez aquí es el senador es senador por él seguro usted tiene verdad tenemos que ser sinceros si si cuando Odalís salió eh acompañar al actual senador fue que se vio el cambio pero mientras tanto Odalís no salió se veía apagado el candidato y usted lo pudo eso eso no se puede negar la 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 verdad es hay que decirla en vida seguro y uno hay que reconocer un ejemplo el el sacrificio que ha que ha tenido Odalís y que ha tenido Tabaré eso hay que eso hay que decirlo ahora no como dijo el Chévere el Chévere tiene una situación difícil si usted lo sabe el pobre no encuentra como mantener ese tratamiento que un tratamiento que le van 30 mil pesos casi semanal si si entonces ahorita vienen los políticos no el primer locutor de bachate el primer esto y a traerme flores no yo no quiero que me traigan flores que no es más que ni vengan aquí que me ayuden ahora no no seguro entonces a Tabaré hay que reconocerlo ahora ahora y decirle a Tabaré usted hay que premiarlo porque porque usted ha entregado su vida entera Odalís ha entregado su vida entera la salud a cuidar a la gente sin beneficio como sea entonces eso hay que reconocerlo las elecciones como uno dice municipales son en febrero y de febrero a mayo ya Odalí era síndico salió a la calle ya realmente tenía que salir obligatoriamente porque estaba en juego la presidencia pero ahí cogió el COVID y tuvo y tuvo realmente delicado bueno pero Chávez que tenía que seguir luchando siguió luchando ¿de dónde está Chávez? cogió el COVID también se fue y ¿dónde está Saida? trabajando duramente cogió el COVID también se fue pero Templa que no no ganó pero que también andaba en el medio buscando la presidencia para Luis Abinader cogió el COVID se tuvo allí porque Templa recuerdo yo que cuando lo mandamos para Santiago no había cama en ningún sitio yo tuve que llamar a la Unión para que eso me recuerdo yo primo usted recuerda que yo lo llamé y me dijo oiga hable con Doña Luisa y dígale que yo le conseguí una habitación una cama no había cama no había cama no había cama en ningún lado y ese mismo día se salió con Odalí y yo por cierto le pedí a su hijo Rafael que me mandara el carnet por WhatsApp para yo mandarlo a la Unión y se le consiguió en lo que iba Odalí caminando se le consiguió otra cama a Odalí porque los dos tuvieron condiciones condiciones críticas los dos bueno Chávez no tuvo la mejor suerte y falleció Saedra no tuvo la mejor suerte y falleció pero no es menos cierto que ese que ese tramo electoral le costó la vida a dos influyentes políticos de esta provincia de Valverde entonces ahora uno lo que le pide a la ciudadanía es vamos a hacer una elección que sea para beneficio del municipio porque independientemente en esas elecciones se fueron dos bueno Chávez que era un ícono también una persona fuerte en cuanto a la valoración como político porque Chávez era una persona que le caía bien a todo el mundo porque no Chávez nunca nunca esa retaliación política nunca nunca eso para Chávez él ha atendido a todo el mundo igual aquí un ejemplo la doctora Ángela Pozo siempre yo yo he tratado y seguiré tratando de yo promocionar lo que yo encuentro que que vale la pena promocionar seguro porque aunque pierda yo no tengo que ver con eso ahora el pueblo el pueblo después se lamenta pero es que uno desde el punto de vista uno como profesional yo nunca he perdido usted podrá decir no primo pero usted perdió en las elecciones pasadas yo no perdí pierde la ciudadanía que se pierde el servicio de uno porque yo fui diputado y ofrecí cinco cinco leyes y las cinco se ejecutaron porque no son cuestión de resoluciones no es cuestión de que yo estoy en el congreso no es que yo que estoy allí resolviendo haciendo obras sociales sino a lo que uno fue hacer leyes si yo es un colegio médico dominicano que lo veo bien representado por Senen Cava no es menos cierto que veo un colegio médico dominicano de rodilla ante el gobierno si hoy un ejemplo esa ley se hizo por mi por mi o sea mi ejercicio que hice si hoy boca de mao es distrito municipal fue porque yo me fajé hacer esa ley para que pasara si hoy hay una zona de reserva natural de la vida silvestre que es la furnia de guravo fue un proyecto de ley que yo me fajé primo y eso deberían ponerle un poquito más de atención y ponerlo asequible a que la gente pueda ver esa maravilla de la furnia de guravo eso eso es eso es un espectáculo ver esa paloma bajando por ahí eso es eso es lindísimo pero ya eso no se puede ni siquiera ni caminar por ahí no ya no eso era abandonado por ahí lo dejaron abandonado y estaba abandonado y ahora mucho más abandonado después yo la misma ley de criminalización de la venta de medicina falsificada da pena que aquí falsifican todo usted lo sabe primo hay una gente que te anda con bueno no pero es un crimen es un crimen grande falsificar el que falsifica una medicina debería de ni con la muerte paga Winton Rojas el famoso gago anda aquí que vino ahora de los Estados Unidos ha trabajado ahora que está trabajando de verdad porque nunca había trabajado y me dice oye oye esto es duro duro esto y anda con una cadena digo yo y esa cadena no dice eso cuesta 40 dólares te vas a llevar el pescuezo por 40 dólares entonces es lo que yo digo si hoy se falsifican las cadenas se falsifican los relojes pero falsificar la medicina eso fue un proyecto de ley que me causó bastante problema bastante situación incómoda porque ahí se me daban millones de pesos pero hoy hay una ley de criminalización de la venta de la medicina falsificada y eso fue una obra mía entonces lo que yo digo yo no pierdo nunca yo dejo de ganar pero cuando una persona de servicio va a unas elecciones y no es favorecido por el voto popular no es el que pierde el que pierde la ciudadanía porque pierde pierde una persona que va a servirle que no va a servirle y que no necesita no necesita el cargo para nada para nada ni para vehículo ni para sueldo ni yo creo que si Tabaré es alcalde ni usa el vehículo del ayuntamiento oye me da pena yo decirlo ya yo soy un médico pensionado y tengo una pensión compensatoria en el congreso y no es menos cierto que lo que gana el síndico es menos que lo que yo recibo como pensión lo que quiere decir que yo a ese ayuntamiento iré que lo digan los otros que aspiran a que mensualmente ese sueldo que se me toque me toque a mí mensualmente será repartido en las juntas de vecinos no esperar la ley sino en resolver los problemas en el asilo de ancianos en los bomberos porque los bomberos que tanto necesitan ahora mismo porque el sueldo que yo ganaría como alcalde no lo necesitaría en el sentido de que eso yo se lo ofrezco a mi pueblo y no eso no es política barata como mucha gente dice pero si tú que lo graben grábeme Chris grábame esto de Tabaré ahí por favor más de lo que se está grabando este corte Tabaré se compromete a donar el sueldo mensual de los cuatro años de los cuatro años a una institución de servicio con su doble sueldo con su doble con su doble sueldo o sea grábame eso que esa va a ser la la promoción de o sea la tenerlo tenerlo ahí como como prueba contundente de que el doctor Tabaré se compromete a donar su sueldo a una institución de servicio cada mes cada mes porque como yo digo o sea quien da para llegar roba para mantenerse yo lo que ofrezco es servicio yo muchas veces cojo un paciente y lo opero y no le cobro y le estoy dando 15, 20 mil pesos mientras realmente una persona va y le llevan 200 pesos y cree que le han dado algo el chévere por cierto pues el testigo es de todo lo que yo he hecho por él pero yo no digo lo que hago porque el que dice lo que hace también no está haciendo nada yo lo mío es hacer bien sin mirar a quien como dice Jesús porque con Dios delante yo estoy consciente que voy a ser favorecido para llegar a la alcaldía y así hacer las transformaciones que uno considere más beneficiosa para este municipio y desde este municipio yo seré sostén como dice ya en la parte final porque yo no quiero agotar todos los temas porque tampoco tiene que dejarme para el otro programa es verdad usted me la contesta si usted quiere porque yo tampoco lo voy a ofrecer si usted cree o Dalí usted es candidato al alcalde usted es candidato al alcalde del partido reformista si hay la unión el PRM usted el buque insignia de la oposición contra el candidato del PRM o Dalí votando en su cabina dentro de la cabina solo hay Tabaré por la oposición y por el PRM fulanito de tal porque usted cree que votaría o Dalí o Dalí Rodríguez bueno una persona pensante es un PRM está a carta cabal pero no es menos cierto que que no lo va a votar espontáneamente rápido pero pensará y qué hago qué hago porque o Dalí es un municipio de este municipio que también se ha entregado al servicio eso le quita paz un síndico 12 años en una sindicatura en una alcaldía donde no sale a la capital porque el diputado sale los martes y regresa los jueves muchas veces yo alguna vez he regresado a los viernes cuando tenía una ley que tenía que impulsarla pero un alcalde lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo cuando va a la capital ocasionalmente es una vez quizá al mes a resolver cualquier cosa quizá dura dos o tres meses y es recibiendo peticiones a diario con un presupuesto deficitario porque no es menos cierto que ahora él tiene en este periodo está en el poder pero no es menos cierto que que también yo no he sentido que el poder ejecutivo ejecutivo ama o ama o como ma o porque veo en esperanza haciéndolo con tenes que le dieron una ayuda extraordinaria pero en ma o en ma o yo no he visto la ayuda que el doctor Odalís necesita del gobierno central no lo he visto he visto que y deberían y deberían cederle a Odalís lo debería en la provincia de Valverde todo lo que Odalís pida deberían de darse porque se lo ganó seguro se lo ganó se lo ganó se lo ganó porque la política a veces es ingrata gracias por la visita ya usted sabe que tendremos un encuentro cada vez que usted quiera seguro y la conversación saludito especial para toda mi gente de Santiago Rodríguez ya usted sabe de 7 y media a 8.30 su amigo Canalda estará todos los días por este canal 12 de allá el canal 12 de Monción la gente de Monción ya sabe vengo duro mañana así que hoy tengo un conversatorio sumamente especial con mi primo el doctor Tabaré hombre que es entregado en cuerpo y alma a su público así que despídase de toda su gente para allá para Monción lo conocen a usted para Santiago Rodríguez también y se diga estos días por cierto andaba con un primo mío en Santiago Rodríguez que vivía allá y cuando sale un jovencito adiós doctor que te hace por aquí hasta me invitó por cierto a comerme para allá un chivo y cosas no hay problema que vamos a ir por allá y que en Monción ni se diga Monción yo tengo muchísimos pacientes amigos y personas que me estiman bastante porque uno se hace querer pero decirle a la provincia Valverde al municipio de Mao específicamente que en estas próximas elecciones a nivel municipal se tomen un poquito un compás de espera y que piensen que deben hacer un voto consciente para que así el municipio continúe no como uno muchos piensan continúe por buen camino continúe en buen desarrollo y que no regrese porque si regresamos las cosas son peores bueno gracias mi gente gracias Santiago Rodríguez gracias Monción y toda toda la línea que se está enganchando al canal 26 de Mao Cablevisión y al mundo entero que está por Canal de HD Facebook el gobierno de la línea usted puede buscar todo esto todo esto usted lo puede buscar en el gobierno de la línea en Facebook en YouTube Canal de HD ahí usted puede ver todo como se llama el canal Canal de HD en YouTube ahí usted puede ver todo lo que conversamos si usted existe en el Sota de eso es la importancia de la red usted lo puede ver mañana como el primo no lo está viendo mañana es el sábado dentro de una semana a José Tabaré mándeselo también saludos para José Tabaré y José Tabaré de Nueva York en los Estados Unidos dile que llame a Josuel esos prósperos empresarios se han dado dos campeones de un campeón bye bye mi gente siga con el canal 26 ¡Ceis!